Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la nueva emisión de Dominio 3D. Gracias por estar del otro lado. Tenemos muchísima información para hoy. Notas con los protagonistas de esta industria. En este caso, hoy tenemos dos notas con México. Dos temas absolutamente diferentes, muy interesantes. Una nota también con Costa Rica. Así que vamos buscando por toda América a los protagonistas y entusiastas de la impresión 3D. Así que, Dominio 3D comienza de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y se suma ahora a Dominio 3D. Manuel Cerdas Valverde. Él está en Costa Rica, ahí muy cerquita de San José. Ciudad que tuve la suerte de visitar un par de veces. A veces de vacaciones, a veces de trabajo. Costa Rica, un gran parque nacional. Un país hermoso que recomiendo a todos los que puedan que lo visites. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, por dicha. Gracias por preguntar. Bueno, contanos. ¿Qué es lo que haces en impresión 3D? ¿Y desde hace cuánto? ¿Cuándo empezaste? Bueno, en realidad tengo poco. Tengo dos años de que inicié en esto. Todo inició por ver que funcionaba una impresora 3D y me enamoré. Claro, es lo que no pasa. Y ahí ya quise empezar un poco más a investigar, un poco más allá. Y al final de cuentas terminé ya creando lo que son figuras de colección. Todas impresas en 3D y con material en PLA y pintadas a mano. Bien, y básicamente, o sea, acá estamos viendo algunos de tus trabajos y vemos mucho detalle. Todo eso lo lográs con PLA, ¿no? O sea, no es que estás estudiando con... ¿Y cuál es el secreto de tener figuras con tan buena definición, tan buen detalle, que quizás a la simple vista uno podría pensar que puede ser resina? Digo, sobre todo lo que tiene que ver con los rostros, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se logra? Bueno, en lo posible, bueno, primero trato de comprometer un poco el tiempo de impresión para que, ok, dure más la impresión y por ende el cabezal sea más lento y por ende da una mejor definición. Ya después de eso, ya le doy un post-proceso de lija, premier, lija, premier. Y ya después ahí trato de tratar en lo posible de quitar que se vea la beta de la impresión, ¿verdad? Claro. Bien, o sea, que la velocidad, como sabemos, a menor velocidad, mayor posibilidad de tener mejor definición en muchos casos, ¿no? Correcto. Así que no hay que apurar la impresión. No, en esto, digamos, si te querés acelerar, en que salga rápida la pieza, que te quede bien, es imposible. O sea, una de las dos tenés que... Claro, hay que sacrificar algo. Hay que sacrificar, ¿verdad? Es correcto. Bien. ¿Y qué haces con estas piezas? ¿Las vendés? Sí. Yo tengo una página en Facebook, en Instagram, que se llama Mapache Art. La creé con ese fin de crear aquellas figuras. Que, a ver, digamos, hay coleccionistas que vos das por entendido de que tienen todas las posibilidades económicas para comprar. Otros sí las tienen, otros no. Entonces, la idea mía era generar aquellas figuras que son artesanales, pero tratar de darle ese equilibrio calidad-precio. Y que no es nada de envidiarle a aquellos nartes de que venden, ¿verdad? Figuras de ya con un nivel de elaboración y detalle superior a cualquier otro, ¿verdad? Pero trato de, en lo posible, generar ese tipo de figuras. Por ese medio, yo las vendo. Y he tenido ya muy buenas experiencias con clientes, ya que siempre me dicen, mira, puedes hacer esta figura. Y gracias a esta posibilidad de impresión 3D, ¿qué no se puede hacer, verdad? Bien. ¿Y se puede vivir de esto en Costa Rica? Bueno, yo, al principio, como te digo, fue difícil. Sí, como todo, ¿verdad? Uno se está tratando de posicionar y todo. Con esto de la pandemia, estamos hablando que era un año que había empezado. Y ahorita, digamos, como te dije, tengo poco, pero gracias a Dios, ahí va, me estoy posicionando. Y, bueno, como vos te haces cuenta, ya he tenido otros comentarios de otros países, inclusive nacionalmente también. Mucho les ha gustado mi trabajo. ¿Y también te dedicas al modelado o son modelos que compras? No, yo por el momento, y bueno, me gustaría después, pero por el momento sí, yo lo que hago es comprar los diseños. Y lo que sí me he estado especializando es en darle el acabado final, ¿verdad? El post-proceso, ¿verdad? Como tal, de la impresión y ya estés el post-procesado. Claro. ¿Y vos ya sabías de pintura, de materiales, de técnicas para pintar, o empezaste también hace dos años? Es correcto, desde cero. No, es genial ver, nosotros acá hacemos muchas notas con muchos entusiastas de toda América, ¿no? Y gente que por ahí, que empezó hace muy poco, y vos ves trabajos muy bien, como los tuyos, que se ven muy bien, y uno piensa, bueno, desde chiquito seguramente pintaba, y muchos me han comentado acá que en la escuela ni siquiera podían pintar cuando estaban en Jardín de Infantes. O sea que realmente es un aliciente, ¿no? Para mucha gente decir, bueno, se puede, se puede aprender, y no es que le va a tomar años a uno, o tiene que ser un genio, que desde chiquito pintaba, y se especializó para pintar, y que se vean bien las obras, ¿no? Sí, yo creo que hay más que todo, como hay tanta ahorita, tanta información en YouTube, en internet. Claro, mucho tutorial. Eso te ayuda mucho, te ayuda demasiado, y yo al principio decía, no, pues qué me voy a poner a pintar, yo las voy a ofrecer en crew, pues al final de cuentas, uno también termina como volviéndose un poco más allá de un negocio, y lo agarra como un hobby, y ve todo el posproceso, y más bien uno termina como diciendo, no, no, mira, voy a dedicarle un poco más de tiempo a esto, por aquí, y al final de cuentas, esas figuras que estás viendo, son trabajos de hace un par de meses, eso es relativamente nuevo, lo que le estoy dando así es acabado final. Claro. Supongo que de los primeros a los últimos, debes ver una diferencia, que decís, mirá, o que te doy un poco de vergüenza, decir, no, este mejor dicho muestro, fue lo primero que hice, y ahora que progresé, veo la diferencia, ¿no? Claro, claro, es todo un proceso de aprendizaje, y uno, nadie nace aprendido, ¿verdad? Seguramente. Y el tema material, ¿qué es lo que más se usa? ¿PLA también en Costa Rica? Sí, bueno, digamos, yo estoy usando un PLA común y corriente, adquirido aquí nacionalmente, pero de igual manera, yo he usado otras marcas de afuera, ¿verdad? Se puede usar, también puede ser PET, puede ser un PLA de mejor, un PLA premium, pero yo creo que no, no influye en cuanto a, digamos, lo que son figuras de colección, de como son cosas decorativas, no hay de por medio de un clima extremo, o fricción, o algo así, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de utilizar un material muy premium, ¿verdad? Claro, y lo bueno en tu caso es que podés, casi te diría, me imagino, comprar el color más barato, que consigas, porque después pintar todas las piezas, no sé si buscas algún color en particular, o en el caso de cuando vas a procesar, es lo mismo. Bueno, en lo personal, digamos, para mí lo mismo, ya sea que si fuera el caso, no sé, que para evitar tiempo de trabajo, la dejo con el color base, y nada más pinto, no sé, con un casco Iron Man, imprimirlo en rojo, y nada más pintarle lo orado, ¿verdad? Claro. Pero yo, yo en la mayoría, sí, digamos, con esa figura que ves de ahí atrás, yo uso todos los colores, y a veces le doy un base gris, o base negro, y empiezo a pintar, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto tiempo te toma más o menos una figura, desde que lo empezás a imprimir, hasta que lo tenés terminado? Más o menos un tiempo promedio. Un tiempo promedio, estaríamos hablando, si le dedico, ocho horas diarias, por ejemplo, entre impresión y pintado, podríamos decir que una semana. ¿Una semana dedicándole ocho horas por día? Sí, digamos, ahí estamos considerando el tiempo de impresión, que el tiempo de impresión es una figura después de media semana, ¿verdad? Claro, o sea, que la mitad de la semana dedicada a la impresión, la mitad a la postproducción. Es correcto. O sea, que lleva bastante, o sea, estas son cosas que, no sé, ¿a cuánto vendés una de estas obras? De, por ejemplo, digamos, este, para, en cuanto a monto, podríamos hablar de que, por ejemplo, como el Batman, digo, el Superman, que tenés ahí la foto, esa andaba aproximadamente unos 130, 140 dólares aproximadamente. 140 dólares. Sí. El Superman, ¿de qué tamaño es el Superman? Ese Superman tenía unos 50 centímetros de alto. Ajá, es grande. Sí, sí, es grande. Sí, porque si tenés que dedicarle, podés, si lo hacés vos solo y en forma artesanal, obviamente en forma artesanal, porque esto no es algo industrial, podés hacer dos figuras por mes. En realidad, digamos, como te digo, un poco más, porque por ahí, está bien, porque mientras pintás una, imprimís otra, ¿no? O sea, la impresora no ve para nunca. Claro, claro, de igual manera, digamos, por dicho, digamos, ha ido evolucionando, sí tengo a la disponibilidad de varias máquinas, entonces, de lugar de durar con una máquina, no sé, una semana, sí, tengo cinco, entonces lo hago en un día, por ejemplo, porque ya, se hacen partes y se reduce el tiempo, pero digamos, es un promedio el que te dije, así como una semana, dedicándole así, a esperar que se seque, después que lijado, que, pero sí, por ahí puede andar el tiempo aproximado. Bien. Bueno, Manuel, felicitaciones por tu trabajo, esperemos que sigas, que sigas progresando, este, y dedicándole más tiempo, todo, vaya hoy, todo el tiempo le dedicás a la impresión 3D, pero que, bueno, que esto se convierta, si se puede convertir en tu medio de vida, me parece genial, porque son esas cosas que uno ni se imaginaba hace un tiempo, ¿no? Que han ido, este, apareciendo, y de golpe copan la vida de muchísimos entusiastas, así que, bueno, felicitaciones. No, muchas gracias, y gracias a Innos Bien por la invitación. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional, con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, Cutter Craft. Bueno, y seguimos aquí en Novio 3D, seguimos paseando por México, por Ciudad de México, en este caso, estamos conectados con Alfredo Schaufelberger, que también es otro entusiasta en la impresión 3D, que utiliza la impresión 3D para algo que hasta ahora nunca vimos, estamos siempre aquí en el programa tratando de buscar aplicaciones distintas, gente que hace cosas diferentes. Así que, bueno, bienvenido Alfredo, gracias por este contacto. Bueno, conté, muchas gracias. ¿Qué haces vos en Impresión 3D? Pues, hago muchas cosas, sobre todo cosas que sean útiles, que sean, que no sean los típicos gruts o muñequitos, hay veces que, bueno, me piden, oye, hazme una figurita X, yo se las hago, ¿no? Pero, principalmente, compré la impresora 3D, originalmente, porque, una de mis, bueno, yo soy fotógrafo, entonces, quería yo hacer cosas que me facilitaran, el llevar mi equipo fotográfico, para sesiones de fotos, y no tener que cargar desde tripiés y cosas para, entonces, empecé a diseñarlas, y este, y vi que, desgraciadamente, los impresores en México, al menos en ese tiempo, no sé, ahorita, al menos en ese tiempo, eran un poco arrogantes, entonces, yo les decía, oye, necesito imprimir esto, ay, sí, pero tu archivo no viene cosido, ay, pero tu archivo no viene así, ok, tú dime cómo, es que métete a esta página, y bla, 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 yo, entonces, como que siempre me ponían trabas, dije, me voy a comprar yo mi impresora 3D, porque ya me tienen harto, no quiero lidiar más con esa gente, sí, no quiero lidiar más, entonces, me puse a investigar todo, me encontré una persona que me asesoró, y me sigue asesorando, y es al que le compro los consumibles, etcétera, y dije, bueno, pues me pongo a diseñarlo, entonces, una de las cosas que también me gusta, es que, puedo, algo que se me rompió, para qué lo compro, lo puedo hacer, entonces, como yo ya tengo varios años haciendo, pues, ilustraciones en 3D, pues, entonces, me hizo muy fácil, diseñarlas, y luego, se me presentó la oportunidad, por un compañero, que, desgraciadamente, perdió una pierna, obviamente, le tuvieron que poner una prótesis, de, transfemoral, que es, desde una parte del muslo, para abajo, ¿no? Entonces, quien trae su, su prótesis, y este, pues, pero nada más traía el puro tubo, con su, con su rodilla, etcétera, claro, entonces, este, me dijo, oye, me, me podrías hacer, este, algo para aquí, para cubrirlo, pues, sí, no he nunca hecho esto, pero, vamos a hacerlo, ¿no? este, entonces, digamos que si uno tiene un pantalón largo, es algo que no se ve, exacto, si caminas, si te da el aire, se ve luego, luego, se ve luego el pantalón, como se pega en el tubo, bien, entonces, él por estética, quería algo, que se viera, normal, por así decirlo, bien, y ahí, tuviste el desafío, de generarle su, lo que se recubriría la prótesis, básicamente, tratando que se vea natural, claro, y este, y fue algo que me gustó mucho, porque, bueno, yo entiendo, a las personas que han perdido, algo en extremidad, que pues, a algunos les da pena, otros, pues, sí, pierden la seguridad en sí mismos, y este, pues, es algo que, al obtenerlo, luego, luego, tienen seguridad en sí mismos, entonces, me dice este chavo, oye, este, y hasta puedo jugar fútbol, luego, mientras la bola no sea de boliche, no hay problema, ¿no? O sea, no le pegues muy duro, este, pero sí, sí va, sí tiene que aguantar, porque lo hice en fibra de carbono. En fibra de carbono le imprimiste. Así es. Y vos ya conocías, este, digamos, de modelado, o sea, tuviste que, de alguna forma, tratar de, de que se pareciera a la otra pierna, digo. Sí, sí, claro, traté de que se pareciera a la otra pierna, este, sí le tomé medidas de la pantorrilla, de todo, le tuve que tomar medidas, este, desde, desde la base del, del pie, de la parte de arriba del pie artificial que tiene, claro, hasta la rodilla, ¿no? Y una pregunta antes, ¿esto existe? ¿Cómo? Los que venden prótesis, no te venden el cubre prótesis, y no existe. Yo no he visto, y por lo que he sabido, de forma, pues he estado buscando en internet, y no. Es raro, ¿no? Porque, digamos, uno cuando, no sé, si hace una mano, trata que la mano, si puede, se parezca a una mano normal. Exactamente. Digo, si uno pudiera elegir, y me parece raro que en una pierna no hubiera. Es muy raro, solamente vi una pierna, este, cubierta de, de silicón. Claro. Pero, no sé cuál sea exactamente la función, porque es, llega precisamente a, a, a la mitad del muslo. Pero, nada más, uno entre, no sé, mil. Bien. ¿Y lo imprimiste en, en fibra de carbono? En fibra de carbono, sí. Ajá. Bien. ¿Ese es un material que se, que se consigue habitualmente en México? No es muy común, no es muy común, eh, y a la gente como que le da, no sé, a lo mejor le da miedo imprimir en fibra de carbono, pero sí, sí es algo, eh, sí es un poquito difícil imprimir en fibra de carbono, porque tienes que usar una boquilla de punto ocho. Ah. Porque de punto seis para abajo se tapa. Se tapa. Y, este, el, la fibra de carbono, pues tiene un poco de, es bueno, la base es PLA, ¿no? Y, este, la cosa es que, normalmente el PLA, ya ves que lo imprimes en 195 grados, 200, este lo, lo, lo uso en, en 205, porque precisamente por la fibra, hay que, este, derretirlo un poquito más, y preferí hacerlo de forma, de forma lenta, de, de 40 milímetros por segundo. Ajá. Precisamente porque la fibra, no, no tiene buenos detalles, la fibra. Claro, ¿y por qué elegiste fibra de carbono? ¿No se podría haber hecho esto en otro material? Eh, lo pude haber hecho de PLA o de ABS, ajá, pero, ahorita está un poco, está un poco escaso el ABS en México. Ah, ¿sí? Ah. Sí, está un poco escaso, entonces dije no, y le pregunté a mi proveedor, oye, ¿qué tienes ABS o fibra de carbono? Dice, ahorita tengo a la mano fibra de carbono. Entonces con eso, y, este, lo, lo, lo que sí tuve que hacer, como es un, tengo una ANED A8, pues imprimirlo en, 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 en tres partes. Eso te iba a preguntar, porque, claro. Y eso después, ¿cómo, cómo uniste las tres partes? Ah, mira, este, lo normal era con, con, con cianocrilato, pero, si lo, si lo pegas así nada más, va a llegar un momento que lo mejor se puede, se puede romper, ¿no? Entonces lo que hice fue como, como, cuando hacen muebles de madera que van los muebles así entrelazados. Sí. Entonces fue lo que hice. Entonces le puse las pestañas a cada sección. Fueron tres secciones por frente y tres secciones por atrás. Entonces, este, básicamente eran las dos, las dos más grandes y una un poco más pequeña en medio. Todas tenían su, sus, sus pestañas para poderla entrelazar. Y de esta manera aguanta más. Y aparte, por, por dentro lleva una, una, este, una cinta, por decirlo de alguna manera, que lo refuerza. Bien. ¿Y cuál fue la reacción de tu amigo con, con esto? Con este viejo arrojo. No, primero cuando vio la prueba. Ajá. Porque primero hice una prueba así en PLA, así en baja resolución, y la pared nada más era de punto ocho, ¿no? Entonces era, pues, nada más para probarlo. La probé y yo la había hecho demasiado derecha. O sea, era recta totalmente. Porque era lo que yo, lo que yo vi en ese momento cuando le tomé las medidas, ¿no? Entonces, dio, dio como resultado que el, 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 el tubo que, que sostiene la, la, la prótesis, es, que tiene una cierta inclinación. Y entonces el, cuando lo pones con el pie, la, la, la cubierta quedaba chueca del pie. Ajá. Entonces dije, bueno, aquí hay, aquí hay un pequeño problema, porque no voy a poder hacerlo. Como yo la había pensado hacer. Mira, aquí tengo, de hecho, la prueba. Esto, esto es lo que va en el tubo. Claro. Y entonces entra aquí la, 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 la cubierta, ¿no? Pero está también derecha. Claro. Entonces tenía que resolver ese problema, porque a la hora de que, que yo puse la, la, bueno, y que ya arreglé la, la cubierta, que estuviera un poquito chuequita, con, con la, con la anatomía de la pantorrilla, ya no entraba bien. Ya no entraba bien. Entonces, tuve que arreglar todo eso, para que otra vez pudiera entrar. Y, y bueno, sí fue, sí fue, estuvo bastante divertido hacerlo. Pero cuando vio la prueba, uno te estaba fascinado. Estaba fascinado. Y me dice, oye, ¿y se podrá hacer esto? Porque arriba quedaba muy, muy levantado de la, de la rodilla, quedaba así. Entonces me dice, ¿se podrá hacer un poquito más curvo? Le digo, sí, se puede hacer más curvo, y sí, no hay problema, ¿no? Y, pero estaba fascinado. De, de hecho, dio unos pasos con esa, con esa prueba. Me dice, sí, queda perfecto. Entonces ya fue que después, ya arreglé, ya solucioné ese problema, y este, y le llevé la, la, la cubierta ya arreglada, ya como él la quería. Y sí, quedó perfecto. Quedó perfecto, y no, estaba súper emocionado. Y sí, sí. Bueno, y a partir de esto, ¿te contactaron otras personas con la misma inquietud? Así es. Porque capaz que te generaste un, encontraste un trabajo, digamos, un nicho interesante. Exactamente. De hecho, hay un, hay un cliente que quiere que le haga la pantorrilla como la del Stormtrooper. Ajá. Entonces, este, ah, pues está divertido, ¿no? Está padre. Claro, algún fan de Star Wars debe ser. Exactamente, ¿no? Entonces, luego, luego, me imagino que la quieres así también blanca, ¿no? Sí, 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 así blanca. Bien. Entonces, pues sí, es algo que, que, que me emociona, porque veo a la gente muy feliz. Sí, Sí, entonces, pues sí, creo que voy a, seguir por ese camino aparte de todo lo demás que hago en 3D Impresión, ¿no? Bien. Bueno, Alfredo, te felicito, porque la verdad que me parece genial, que aparte hayas podido hacer algo por un amigo, también está buenísimo, y si eso además te genera una posibilidad laboral, y de ayudar a otra gente, y de avanzar en esto, bueno, me parece que ahí hay que agradecerle algo más a la Impresión 3D, que ya tenemos muchas cosas para agradecerle. Creo que esto es un... Sí, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto, y mantenernos al tanto de lo que hagas, tener nuestro contacto, y la puerta siempre abierta aquí en Dominio 3D. Muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon, expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de proyectos, de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web, y redes sociales, Grilonizate. Bueno, estamos aquí en Dominio 3D, en comunicación nuevamente con Ciudad de México, ven que hacemos un montón de notas con México, porque hay cantidad de emprendedores, en este hermoso país, que tuve la suerte de visitar un montón de veces, y que me encanta, así que estamos en comunicación con, tres entusiastas de la impresión 3D, que tienen una empresa que se llama CartKits, que son Carlos Ailuardo, Ricardo Hernández y Oliver Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por este contacto con Dominio 3D. Al contrario, gracias a ti. Gracias Claudio, gracias a ti. Gracias Claudio, y aquí estamos para platicar un rato con ustedes. Claro, cuéntenme, ¿qué es lo que hacen ustedes vinculados al tema impresión 3D? Mira, te platicamos un poquito de CartKits, somos una empresa que surgió con la necesidad de nosotros como diseñadores y modelistas de autos, de satisfacer una necesidad que no existe en el mercado, que eran los autos a una escala mayor de lo convencional, escala 1 a 8, y por eso decidimos incursionar en este rubro, y empezamos a utilizar diferentes técnicas hasta que llegamos al final a lo que es impresión 3D, porque al principio era mucho hecho a mano, mucho scratch, y poco a poco evolucionamos hasta ahora utilizar en gran parte lo que es impresión 3D para la creación de estos autos. ¿Y cuál es el uso que se le da a esos autos? O sea, ¿para qué se utilizan? ¿Son alejeadores o son funcionales? No, no son funcionales, son modelos estáticos, son decorativos, y más que nada es como una obra de arte a escala que representa en su máxima expresión lo que es un autos real. Realmente es un poco como todo el tema de modelismo, obtenerlo, crearlo, y pues exponerlo en tu casa, en tu cocina, como algo decorativo, y más que nada hecho por ti, ese es el tema, o lo interesante, ¿no? Claro, y esto es algo que ustedes, el tinto que los venden, ¿no? Su negocio es la venta de estos modelos, ¿no? Digo, ¿quién es el cliente que los quiere exhibir? ¿El que es fanático de una marca? Los dos, de hecho, nuestros clientes son gente, que son modelistas, que les gusta a ellos mismos armar sus propios autos, los puedes pintar del color que quieras, agregarles más detalles, si les quieres poner luz, después poner luz, o nada más, como viene el kit, terminar la pieza, en la cual puedes admirar, gracias a la capacidad que tienen hoy día las impresoras 3D, sobre todo las de resina, puedes hacer un máximo detalle, los botones más finos, puedes hacer todo el detalle de los rines, de los interiores, entonces, realmente es muy, es muy padre para un modelista, poder tener, pues digo, si no tienes el auto real, una escala del auto que más te gusta, entonces, básicamente esa es la idea. O sea, ustedes lo que venden son las partes desarmadas, para que el modelista, arme su auto, lo pinte, lo ensamble, ¿es así? Es así. Exacto. Y también, estamos por iniciar apenas, lo que es la venta de archivos digitales, para que gente que tiene impresoras en su casa, pueda hacer lo mismo que nosotros, desde, desde la comodidad de su hogar, ¿no? Sin necesidad de comprar el kit físico. Y es un modelo que va a estar diseñado, para que lo puedas imprimir, de tal forma que también lo puedas ensamblar muy, muy fácilmente, y pues prácticamente, le des enter y lo hagas, no tengas que meterte, en mucha, en mucho rollo del modelado, para poder hacerlo, sino algo más sencillo. Bien, ¿cuántos modelos tienen actualmente? Mira, desarrollados, tenemos como ocho modelos, quizás un poquito, comercialmente, apenas vamos a lanzar el primero, aunque los demás están en, en fase de desarrollo, o nosotros ya tenemos alguno terminado, como fase de prueba. Ajá. Realmente la empresa tiene poco tiempo, tenemos cerca de un año, y ahí va, ¿no? La parte de desarrollo, y la parte de negocio. Y la parte de autos, porque pues somos amantes, los tres de los autos, diseñadores industriales, y nos gusta muchísimo esa parte, y como decía Oliver, era un nicho que no existe, a esa escala, y bueno, nos interesó mucho entrar, por ese lado, ¿no? O sea, no existe en esta escala de uno a ocho, ¿no? O sea, es algo, ese tamaño no es habitual. ¿Nos pueden mostrar un poquito el taller de ustedes, algún modelo, algo que nos puedan, nos podemos meter un poquito así en car kits, para... Sí, claro, claro, claro. por supuesto. Sí. Para humear un poco. Mira, si quieres, nos vamos a la fase inicial, aquí es donde estamos desarrollando ahorita uno de los autos, por medio de programas de computadora, usamos varios, creo que la luz no nos deja ver muy bien, a ver si por acá, acá tenemos otro de los autos, ¿no? Entonces hacemos todo el desarrollo, con diferentes softwares, entre ellos Blender, Fusion, Solidworks, y Reno. Utilizamos todos, porque nos... Cada quien se adapta a una forma de trabajo diferente, y algunas piezas son más amigables que otras, para diferentes programas, entonces usamos todo ese repertorio, ¿no? Una vez que tenemos hecha la parte digital, tenemos un área de impresión 3D en resinas. ¿Sólo en resina imprimen o en otro material también? Ahorita prácticamente todo lo hacemos en resina. Tenemos también impresoras de filamento, de FDM, pero ya hemos evolucionado. O sea, nuestros primeros autos ya estaban hechos con FDM. Ya estamos viendo cómo se está imprimiendo un chasis para uno de los coches que dice ahorita la computadora. Y de este lado también se está imprimiendo, solo que acabamos de poner la impresión, entonces va en las primeras capas. Una vez que terminamos de imprimir, más o menos esto es lo que obtenemos, ¿no? Claro. Aquí tenemos unas cuantas piezas en la parte de arriba. En una fase de precurado, nos gusta antes de meterla a un curado final, tenerlas un tiempo en la sombra, aunque no se están curando del todo, pero sí están agarrando algo de rigidez para que a la hora de ensamblar imponen realmente bien cada pieza. Y aquí tenemos dos máquinas grandes. Una es una Phenom normal y la otra es una Noir, que es una máquina de alta velocidad con un display monocromático. Se imprime casi al doble de la velocidad que la otra impresora. Y tenemos estas dos pequeñas, estas dos elegos, y tenemos otra máquina más que no está aquí, que también es pequeña. Y a la vez también tenemos FDM. Ya me moví del área. Tenemos FDM que no tenemos las máquinas en este lugar. Perdón, me voy a mover porque hay mucha luz. Se ve muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Y con FDM, ¿hacen alguna parte del auto? ¿Las ruedas? ¿Alguna cosa? ¿O todo apuntan a la resina? No, ahorita todo va sobre resina. Antes sí usábamos FDM. De hecho, tenemos siete máquinas de FDM en otro lugar. Y las usamos para otro tipo de piezas, para un negocio alterno, que no tiene nada que ver con este. Entonces, en la impresión 3D ya llevamos unos cuatro años haciendo piezas. Y para el área de autos llevamos un año más o menos y con impresión, con tecnología de resina, como unos tres, cuatro meses fuerte. Bien. Uno diría que hacer esto en resina debe ser bastante costoso. ¿Cuál es el precio de venta de estos kits? Un kit cuesta entre 900 y 1000 dólares, más o menos. Ah, 1000 dólares. Caramba. No es un producto barato, pero a la vez es un producto exclusivo para este nicho, ¿no? Claro. ¿Y ya lo están comercializando o están en este momento preparando la, digamos, la producción? No, ahorita se está preparando la parte de producción. De hecho, estamos como en un par de semanas sale la primer campaña por Kickstarter. Ajá. Para el primer modelo, que es un, es un auto que hemos publicitado mucho en las redes y de hecho creo que fue el que tú llegaste a ver en alguno de los grupos. Claro. ¿Y la campaña de Kickstarter a qué apunta? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Lo que buscamos es solventar gastos operativos para el desarrollo de nuevos autos, ¿no? Buscamos que sea un mínimo porque nos interesa que a partir de cierta cantidad de vendida sea factible el negocio. Si no, no es tan rentable para nosotros. Claro. Ahí veo que tiene mucho detalle. O sea, realmente es muy, muy lindo. O sea, es un trabajo muy, muy minucioso, ¿no? de muchísima precisión. Claro, mira que es ese tablero. Así es. Esto que estás viendo ya es una fase de prensamble en nosotros para validar y a la vez usar el producto de promoción para lo que son los kits y los archivos digitales. El cliente no recibe este tipo de producto. El cliente lo que recibe son piezas crudas sin pintar. Ajá, ok. Ahí está el trabajo justamente del jovista, ¿no? que se ocupe Así es. que se ocupe de hacerlo. ¿Y la idea de ustedes es exportar después estos productos o manejarlos a nivel de México únicamente? No, la idea es exportación. Sí, ¿cómo se maneja? Sí, me decías. ¿Mande? Le iba a preguntar cómo es el tema porque, digamos, de los derechos, porque uno dice, bueno, a ver, son autos que existen, ¿no? Digo, hago un Ferrari, por ejemplo. Digo, hay que pagarle a Ferrari para usar sus modelos y venderlos. Mira, son modelos basados en autos existentes, más no los pretendemos ofrecer bajo las marcas ni con logotipos ni nada de las marcas reales. Claro. Y, bueno, también buscamos tener un número limitado de producción. No nos interesa por el momento vender grandes cantidades, sino un cierto número limitado de varios modelos. Además de que estamos manejando que es una versión de parte nuestra. No estamos usando planos reales de Ferrari. Claro. Estamos usando medidas reales. O sea, realmente nuestros modelos están en un porcentaje de veracidad en lo que es toda la forma. no somos 100% exactos a Ferrari. Muchas veces tenemos que resolver cosas que no sabemos. ¿A qué distancia va el cáliper? ¿La profundidad del rim? ¿De la llanta? Todo eso. básicamente hacemos representaciones artísticas de los autos reales sin manejar sus nombres. Obviamente la gente se puede dar cuenta de que se parece a un Ferrari y por esa razón pueden obtener... Ellos ya pueden manejar a lo mejor el logotipo, le pueden poner la estampa, pero por el momento son piezas artísticas. Claro. Y ya tuvieron... Seguramente porque ustedes ya esto lo están mostrando, ¿tuvieron de alguna forma algún feedback de parte de la comunidad, de los jovistas, de interés? Interés seguramente han tenido, digo, ¿qué reacción? La gente ya comunicaron la idea del precio, ¿cómo tomaron? Ustedes ya están haciendo un sondeo de alguna manera al mostrar esto. Sí, mira, realmente el negocio de los kits y de archivos digitales no era el negocio original. Eso surgió a raíz de que empezamos a exhibir lo que estábamos haciendo como modelistas, como... como entusiastas de los autos al hacerlo de forma... como un hobby. Sí. Lo empezamos a mostrar en redes, sobre todo en grupos de impresión 3D y grupos de modelismo y empezó a haber mucha reacción de la misma comunidad solicitándonos la venta de los mismos archivos y de los kits físicos. A partir de eso surge la idea de empezarlos a vender, pero antes no existía, no era tampoco nuestra intención. ¿Y piensan hacer, digamos, después de autos y esto les va bien, seguir con otro tipo de dispositivos, de móviles, digo, aviones, helicópteros o se van a sentar en auto nada más? No, de hecho, nos encanta también la ciencia ficción, pero los puros autos por el momento nos tienen al 100%, entonces, si en algún momento en el futuro hay un espacio, queremos hacer más cosas porque se puede hacer todo. Pero ha habido mucha gente que se ha acercado para meterse, que les podamos diseñar, fabricar, imprimir bicicletas, barcos, aviones, sí ha habido mucho interés y yo creo que también vamos a abrir en algún momento ese espectro de más posibilidades de otro tipo de vehículo para venderlo, ¿no? También. Y hoy ustedes, digamos, ¿la empresa de qué vive en este momento? O sea, ¿qué se dedican? Porque esto es algo que está todavía en una etapa de medio embrionaria, ¿no? Digo, ustedes hacen otras cosas vinculadas a 3D, proyectos especiales, solo 3D o hacen otras cosas también. No, te platico, te platico. Tenemos realmente, llevamos una fábrica, somos una fábrica de plástico, de un proceso termoformado. Sí. Tenemos casi 18, 19 años que trabajamos para el sector del POP, del merchandising y le trabajamos y le trabajamos a diferentes marcas haciéndole la parte de los exhibidores para sus tiendas, para sus, para tiendas departamentales, para tiendas de autoservicio, para, ¿no? Este tipo de, para que ellos expongan, puedan exhibir sus productos, ¿no? Llevamos muchos años, este proyecto, como te comentaba Oliver, pues nació por el gusto de hacer esto y se fue creando una parte de negocio, ¿no? Que ha crecido tanto y ha sido tan buena la demanda que hemos, ahora sí, metido todo al asador también de este lado para poder hacer CAD Kids, ¿no? Este, pero realmente, bueno, trabajamos, tenemos un estudio aquí, las oficinas las mudamos aquí también del trabajo y la fábrica, bueno, pues allá la tenemos, allá hay toda la operación y toda la gente trabajando en este tipo de productos que hacemos para la industria de la mercadotecnia, ¿no? Bien, y el hecho de hacerlo en impresión 3D es porque el volumen no justificaría hacer esto en inyección de plástico, ¿no? O sea, no habría por ahí tanto mercado, ¿es por eso? Mira, el negocio original de, ahora sí que ya de la línea de autos, surge para vender autos terminados a clientes bajo pedido, ¿no? Ajá. Entonces, la producción es chica. Claro. y este, y originalmente no hacíamos todo con impresión 3D, era mucho manual, digo, surgió por, por el amor, por la pasión de los coches, sobre todo de, de Ricardo, que fue quien inició con, con el concepto de, de la división de autos y mucho era hecho a mano utilizando algunas de nuestras máquinas de impresión 3D de la fábrica para, para asistir a elaborar algunos elementos y de ahí sacar moldes en silicón y hacer vaciados. Ajá. Así era el principio, después la tecnología evolucionó, empezó a tener un boom más fuerte lo que es la, la impresión en resina, empezaron a surgir las máquinas más grandes, más rápidas y ahí fue cuando hicimos el cambio de proceso a, a lo que es impresión y ahorita para nuestro negocio de los autos terminados, esa tecnología es óptima para, para hacerlo. Ahora que la, la campaña surja de Kickstarter, si los kits físicos tienen una demanda interesante, tendremos que migrar a procesos ya un poquito más, más de, de productora, Claro. ¿En Kickstarter qué es lo que van a, a pedir básicamente o qué van a ofrecer? ¿Nos podés contar cómo va a ser esa campaña? ¿Tienen ya pensado o están en, todavía armándolo? No, ahorita está en desarrollo, todavía no está, este, 100% aterrizada. Vamos sobre la, venta de archivos digitales, sobre la, sobre, dos líneas, archivos, simplificados y archivos de, de alto detalle, vamos sobre la línea de kits físicos terminados, bueno, no terminados sino totalmente impresos que incluyan todo, incluso las piezas que no son impresas como los parabrisas, las llantas, todo eso. y va a haber anexos para gente que puede imprimir sus piezas pero no puede hacer los cristales, ¿no? Entonces venderle también ese tipo de, de extra. Claro, para el, para el tema de los archivos ¿ya tienen un precio? ¿Tenemos un precio? Sí, van a estar, van a oscilar entre los 50 y los 100 dólares, depende el nivel de detalle y el modelo. Bien. Bueno, yo lo felicito porque me parece que está, es muy original, está muy bueno ir encontrando distintos nichos, Distintas áreas donde la impresión 3D permite generar nuevos negocios. Y como ustedes comentaban, este, no existen los autos, este, 1.8 y hay un público para eso y está buenísimo que la impresión 3D colabore justamente para, para que estos, este, entusiastas del modelismo puedan, este, tener sus autos, ¿no? ¿Te queremos enseñar un auto terminado? Ah, claro. ¿Cómo realmente se ven y cómo los hemos vendido a nuestros clientes, ¿no? Bueno, ¿le enseñamos el Aston en proceso? Pues sí. Bueno, te vamos a enseñar uno en proceso, este, es para un piloto mexicano. Ajá. Mira qué lindo. Este está en proceso, ¿no? Está en proceso, igual, hecho todo por impresión 3D, tratando de emular todos los detalles al coche original. Es para, para un piloto que nos los pidieron y este, y bueno, estamos en proceso todavía de ensamble final, de ponerle neumáticos, de ponerle interior, este, todo lo que es, bueno, parabrisas, pero bueno, estamos en la parte final de este, de este auto, ¿no? Prácticamente. De hecho, este modelo no hemos enseñado nada en redes, está todavía muy, muy top secret, ¿no? porque no nos gusta mucho enseñar el producto hasta que lo terminamos, sobre todo que el cliente final se lleve una agradable sorpresa a ver su, su resultado, ¿no? Claro, y no pensar, ¿Mandé? Perdón, decime, sí, te interrumpí. No, tenemos uno por acá que sí te queremos enseñar terminado, que es un formula E, eléctrico, que bueno, prácticamente así es como quedan con toda la parte de detalle, ¿no? Como viste, hace rato te enseñamos algunas piezas, el ring, el caliper, el freno, el disco, y bueno, aquí ya es el conjunto de todo, la terminación de pintura, de calcomanías, este, ¿y las calcomanías, todo el tema de la gráfica, eso lo generan ustedes también? Sí, todos los gráficos, o sea, en este, por ejemplo, en este coche que es de carreras, pues trae muchos patrocinadores, patrocinadores se buscan por internet, todos estos, estos, este, logotipos, o marcas, y se vuelven a hacer en trazo, en la parte de Illustrator, se vuelven a hacer en trazo, para poder hacerlos a una calidad perfecta, imprimirlos en papeles especiales, y ya sobre eso, meterle la dimensión, y cómo van, el tamaño, la proporción, y de ahí, bueno, se imprimen, y de ahí ya se colocan en el auto, el auto después lleva un acabado, como cualquier auto de calle, escala uno a uno, lleva un barniz de poliuretano especial, en este caso, es un coche que lleva parte de brillo, en la parte roja, y lleva parte mate, ¿no? también, entonces, es una combinación, porque así viene el coche original de carreras, y este, es espectacular, los detalles son increíbles, gracias, para una marca de autos, muy importante, y este, y hay marcas de autos muy importantes que se nos han acercado, y nos han pedido también hacerles producto final para la agencia, para algún evento, para, este, para un demo, y un poco, eso es lo que, lo que también estamos haciendo, como te comentaba Oliver, no les pidieron un auto más grande, sino, no lo pueden hacer en tamaño real, mira, este para crear la proporción es 1 a 8, ¿no? o sea, bueno, es de este tamaño que son casi 60 centímetros, pero realmente con esos archivos digitales podrías imprimir un auto real, es el tamaño que quieras, al final, pero este, pues este es el tamaño realmente, ¿no? Esta es una escala muy vistosa para tener una pieza de arte, la verdad es que hay gente que colecciona autos de verdad, y pues definitivamente les gustaría tener su auto, o su auto favorito, en esta escala se luce más como una pieza de arte que como un juguete, porque, pues sí, hay un montón de autos ahí en venta, pero normalmente son escala 1 a 24, 1 a 12, 1 a 18, escala 1 a 8 realmente casi no hay, y hay empresas que los dan más caros que nosotros, entonces, creo que somos buenas competencias. Este es otro, este es un Ferrari, también para otro piloto mexicano, este que también estamos ya por entregarlo, es de una categoría que se llama Ferrari Challenge, es un Ferrari Italia, y también está hecho bajo todo el parámetro de detalle, ¿no? El interior, los rines, el color, las calcomanías, todo, ¿no? Bien, excelente, la verdad que hermosísimo el trabajo de ustedes, este, los autos se ven increíbles, creo que si uno los viera, viera una foto, quizás no podría, no podría distinguirse si es un auto real o un modelo escala. Sí, de hecho, sí, trabajamos con fotógrafos, sí, dedicados a, a esta industria de los automóviles, y las fotos de nuestros coches, no distingue si es de calle, o sea, si es un coche que está en la calle, o es un coche, bien fotografeado, parece de verdad. Bien. Bueno, Carlos, Ricardo, Oliver, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D, por mostrarnos, este, el lugar donde ustedes trabajan, que creo que es inspirador para todos los que quieren, este, hacer algo en impresión 3D, en distintos lugares de América, que es donde se ve el Dominio 3D. Así que, muchísimas gracias por este contacto, y manténganos al tanto, ¿eh? de próximos trabajos, cuando sigan creando, y desarrollando esta industria del 3D, nos va a encantar hacerles nuevamente alguna entrevista. ¿Querés alojar tu página web? ¿potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud, entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud, conectamos Latinoamérica. Bueno, gracias por habernos acompañado, estamos empezando un ratito la emisión habitual de Dominio Digital, así que quédense con nosotros, este programa que venimos haciendo ya hace muchísimos años y que comienza en diez minutitos nada más. Gracias por ser parte de Dominio 3D y nos encontramos en un ratito o en siete días. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!